Puerto Mediterráneo rebaja su tamaño un 25% para lograr el visto bueno del consejo y el centro comercial y de ocio cambia su nombre por Intu Mediterráneo, promete una inversión de 860 millones y asegura ceñirse a la legalidad los promotores del nuevo centro de ocio y comercial Puerto Mediterráneo de Paterna vuelven a la carga. La compañía IntuOroFund ha dado un cambio a su proyecto para sacar adelante una iniciativa en la que ya ha invertido 20 millones y para la que considera salvados todos los obstáculos que impidieron su puesta en marcha por el informe desfavorable del Consejo. El futuro Centros cambia de nombre y recorta superficie edificable para dejar los márgenes exigidos en la normativa más estricta con los viales que lo rodean. A partir de ahora se denomina Intu Mediterráneo y pasa de ocupar un millón de metros a quedarse en 907.669 metros y una superficie edificable inicial de medio millón de metros se convierte ahora en 375.000 metros. Una rebaja del 25% frente a la propuesta de 2015. La inversión prevista ahora es de 860 millones de euros, el mayor desembolso privado de España, y que significa un incremento de 60 millones respecto al proyecto inicial, por incluir nuevos elementos de ocio y espectáculo, según el consejero de IntuOroFund, Salvador Arenere. Sus previsiones pasan por que se genere 3.000 empleos en su construcción durante dos años y medio, y tenga más de 5.000 trabajadores anuales, una vez esté en marcha. Los promotores ofrecen sufragar un tramo de tranvía que una más del Rosari y terramelar la superficie comercial prevista es de 250.000 metros con edificios singulares para las marcas y una oferta de ocio con rocódromo, cine al aire libre, pista de patinaje, lago navegable con barcas o piscina. Además del complejo, se contempla la construcción por cuenta de Intu de una conexión con la red de tranvía para tener una parada a las puertas que conecte las dos estaciones de término de ambos lados de la pista de Ademuz y la recuperación de vías pecuarias y rutas ciclistas. Esa una aportación inédita y su presupuesto no se ha incluido en el montante general, según Arenere. Además se quiere dar una conexión viaria entre los polígonos Fuente del Jarro y Landana y el Parque Tecnológico, y se plantea una reforma de la accesibilidad desde los barrios periféricos de Paterna y una actuación en más de 500.000 metros cuadrados de superficie destinada a infraestructuras. También se incluye la recuperación medioambiental del barranco de Endolsa y la Mola, y una cubierta verde de 85.000 metros cuadrados, la mayor de Europa en un centro de estas características, como destacó el responsable de Intu de Orofún. Otro cambio visible ha sido la presentación de este replanteamiento en un hotel del polígono de Fuente del Jarro de Paterna, frente al hotel de Cinco Estrellas de Valencia en el que se anunció el proyecto original. Así, Arenere destacó el apoyo empresarial, de consumidores y del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, obviando la oposición de Compromís, socio del gobierno municipal, que emitió por la mañana un comunicado criticando el reimpulso de la iniciativa. Sobre la Generalitat, en el acto se destacó como el proyecto dejó de seguir el modelo administrativo de ATE, Acción Territorial Estratégica, por indicación de la consellera socialista de Obras Públicas, María José Salvador, tras la salida de Julia Álvaro, responsable de Medio Ambiente enfrentado a la iniciativa. Así, ha pasado a ser un plan parcial urbanístico que ayer se presentó en el consistorio y que será remitido con el visto bueno de éste a la consellería, que lo devolverá al ayuntamiento. Según el alcalde de Paterna, la burocracia requerirá un año e incluye propuestas realizadas por los distintos colectivos y partidos con los que se han reunido los responsables de Intux Orofund. Es un proyecto que reunirá más apoyo de lo que muchos se imaginan, señaló el primer edil.